Hola a todos, mi nombre es Patricia Parrado, bienvenidos un día más a Enforma, hoy os traigo una rutina perfecta para fortalecer y moldear glúteos. Vamos, ¿me acompañas? Nos vamos a colocar en cuadrupedia. Apoyamos manos, rodillas, alargamos la columna, mantenemos activa la musculatura del abdomen y de la espalda y vamos a estirar la pierna derecha atrás. Vamos a elevarla apretando el glúteo y bajamos. La pierna bien larga, recta, arriba y abajo. Mantén los abdominales conectados en todo momento. Vamos con cinco más. Cuatro, tres, dos, uno. Voy ahora a subir la pierna, a flexionarla y a empujar con el talón. No mantengo el pie en punta, sino en flex. De ahí bajo, toco con la rodilla y subo. Aprieto el glúteo bajo y arriba. Bajo y subo. Vamos, seis, cinco, cuatro, tres. Intenta no hundirte en los hombros, aléjate del suelo. Uno, quédate arriba y rebotes. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y bajo. Estiramos la pierna de nuevo. Subo, cruzo por encima de la otra. Subo y abro. Sube, cruza, sube y abre. Arriba, cruza, arriba, abre. Eso es. Vamos, tres más. Dos, uno y vuelvo, recojo. Cambiamos de pierna. Estiramos y subo, bajo. Nueve, ocho, arriba, aprieta. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sube, dobla, coloca el pie en flex, toca con la rodilla y arriba. Bajamos y subimos. Sigo alejándome del suelo. Sigo tirando del cuerpo hacia arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No rebotes, arriba. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajo. Estiro la pierna, la elevo, cruzo y abro hacia afuera. Sube, cruza y abro hacia arriba. Vamos, estira la pierna. Tres más. Dos, uno y vuelvo. Posición de descanso. Alarga los brazos, respira profundo. Envía el aire atrás a tu espalda. Y vamos que seguimos. Nos vamos a tumbar boca arriba con nuestra colchoneta. Apoyamos la espalda. Vamos a empujar con los brazos. Vamos a apoyar la planta de los pies. Subimos arriba en un puente sobre los hombros. Y bajamos en bloque. Subo todas las vértebras a la vez y las bajo todas a la vez. Arriba. Y vuelvo. Ocho más. Ocho. Siete. Aprieto arriba. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Importante que empujéis con los brazos, con los hombros. Si aquí el empuje, al empujar se os elevan las muñecas, abridlos un poco más. Abrid un poco más los brazos. Ahí la base de apoyo es más amplia. Vuelvo a subir al puente. Y voy a bajar hasta la mitad del recorrido. Y vuelvo a subir. Bajo. Y subo. Aprieto. Vamos. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Y subo. Bien. Voy a juntar las piernas un poquito más. No del todo, pero un poco más. Vuelvo a empujar con los brazos. Subo arriba al puente. Y voy a elevar la pierna derecha todo lo que pueda. Si no la puedo estirar del todo, no pasa nada. Como si tuviera un lápiz en el dedo gordo del pie, voy a pintar una raya en el techo. Subo y subo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y recojo. Bajo la columna. Vamos con la otra pierna. Subo arriba. Me elevo. Arriba. Y bajo y subo. Cuatro. Tres. Dos. Empuja fuerte con los brazos. Uno. Recojo. Y bajo. Bien. Vamos con el último puente. Subo arriba. Caderas. Mantengo. Y abro rodillas hacia afuera. Mariposa. Y cierro. Abro intentando que la cadera no baje. Y cierro. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo. Bien. Nos vamos a colocar de lado. Ahora. Nos sumamos con las piernas recogidas. Como veis, aquí tengo las piernas casi en un ángulo de 90 grados, alineada la tibia con la línea de la colchoneta. Voy a mantener el pecho abierto. Puedo estar con la cabeza aquí o puedo estar abajo, como prefiráis. Ahora, si me aguanto la cabeza, no me quedo colgando, sino que intento alargar la cervical, abrir el pecho. Voy a elevar la pierna de arriba y a bajarla, apretando el glúteo. Subo y bajo. Subo. Regreso. Arriba. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Pequeños rebotes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mantén la pelvis neutra. La cadera quieta. Ocho. Nueve. Diez. Vuelve. De ahí. Abre la pierna. Abre la rodilla. Estira. Flexiona. Y vuelve. Abre. Estira. Flexiona. Y cierra. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abro. Estiro. Flexiono. Y vuelvo. Uno más. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Sé que pica. Lo sé. Vamos. Ánimo. Vamos a subir ahora. El pie. Arriba. Vemos. Aquí. Subo. Estiro. Aquí el fémur va rotado hacia adentro. Vuelve a flexionar. Y baja. Sube. Uno. Estira. Dos. Flexiona. Tres. Y baja. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Uno. Más. Y arriba. Estiro. Flexiono. Bajo. Bien. Vamos a cambiar de lado. Voy a mover un poco la pataca para que no me moleste. Estimamos de lado. Y alineamos piernas. Miramos al frente. Pecho abierto. Y voy a abrir la pierna. Y bajo. Abro. Y vuelvo. Aprieta el glúteo. Sube. Regresa. Vamos con seis. Tres. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pequeños rebotes arriba. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Abre la rodilla. Abre la rodilla. Hacia afuera. Estira la pierna. Flexiona. Y cierra. Abre uno. Estira dos. Flexiona tres. Cierra cuatro. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Abro. Estiro. Flexiono. Y vuelvo. Y abro. Estiro. Flexiono. Regreso. Uno más. Dos. Y bien. Ahora. Subimos el pie arriba. Estiro. Fémur rotado hacia adentro. Flexiono. Y bajo. Subo. Estiro. Flexiono. Bajo. Arriba. Estira. Y vuelvo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno más. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Vamos a estirar glúteos y cadera. Vamos a sentar. Vamos a cruzar una pierna delante de la otra. Me pego la rodilla al pecho y giro. Mantengo. Me pego la rodilla todo lo que pueda. Siento como estira el glúteo, como estira también el lateral. Vuelve. Coloca el tobillo encima de la pierna. Mantén. Encima del cuádriceps, no de la rodilla, que os puede molestar. Saco talón. Y voy hacia adelante. Me inclino. Mantengo. Aguanto ahí. Regreso. Cambio. Cruzo. Rodilla al pecho. Giro. Colocamos el talón encima de la pierna. Colocamos el pie en flex y vamos hacia adelante. Mantengo. Alargo. Alargo el cuello. Regreso. Me coloco con las piernas en mariposa. Me voy a empujar una pierna. Mantengo. Cambio. Me empujo la otra. Y me empujo las dos. Me inclino ligeramente hacia adelante. Y vuelvo. Y vuelvo. Viernas en Z. Y giro. Hacia donde apuntan las rodillas. Y mantengo. Bajo. Aguanto ahí. Y... Vuelve. Cambia. Vete hacia el otro lado. y lo hemos conseguido. Hasta aquí la rutina de hoy, espero que os haya gustado, gracias como siempre por acompañarnos cada día aquí en Enforma, os esperamos en el próximo programa, os recuerdo que en el movimiento hay vida y os mando un beso enorme. Chau!